Desde el directorio de ACE estamos orgullosos de nuestro funcionario y Rivera es fundamental. Además, ustedes vienen aguantando el tema de la pandemia desde el principio. Y tal vez es de los departamentos que menos escuché, como a veces algún colectivo médico por ahí anda diciendo, del agotamiento, el agotamiento, de ustedes nunca lo escuché. Y cuando entro al hospital, que no sé si están las compañeras por ahí, tampoco lo he escuchado. Sí reclamar las cosas que son normales y que son necesarias. Gracias a todo el esfuerzo que se hizo en ACE, queremos remarcar que ACE nunca colapsó. ¿Y por qué? Que hubiéramos colapsado si no nos hubiéramos preparado. Este hospital, el hospital que tenemos aquí en Rivera, tenía 5 camas de terapia intensiva, que las llevamos a 8 y que le agregamos 5 o 6 camas más de unidades respiratorias agudas, que es prácticamente un CTI. Hicimos una cantidad enorme de contratos de funcionarios, porque cada cama que se habilitó, cada servicio que se abrió, fue con todos los funcionarios que se necesitaban. Y eso siempre se respondió. Incorporamos tecnología, incorporamos ahora el estudio de técnicas de PCR para poder tener todos los estudios en 24 horas. Coordinamos con el hospital de Tacuarembó, que queda solo a 100 kilómetros, y es un centro de tercer nivel. Hicimos reunión con las direcciones, con todos los equipos, para que nuestros pacientes de Rivera no tengan que estar viajando hacia Montevideo a poderse hacer una tomografía o una resonancia o internarse, con lo que significan. Si no, que en el lugar vecino. Pusimos en red a todos los hospitales, de ACE como tiene que ser. Hicimos un apoyo muy grande en lo que fueron las ambulancias especializadas, para poder hacer traslados rápidos y oportunos, y coordinando con la Fuerza Aérea Uruguaya los traslados en una forma rápida también. Y lo que es a nivel de la RAP es fundamental, y quiero destacar la profesionalidad que se tuvo desde que se creó el Hall Center en la Policlínica de Rampla, si no me equivoco, que lo fuimos a visitar, y que se llevó el control de todos los pacientes a nivel de domicilio. Uno por uno llamándolos, y cuando se catalogaba algún riesgo, yéndolos a visitar. Y el doble trabajo que se realizó desde acá, para poder atender a todos los migrantes cuando vienen, y poderlos estudiar por PCR, y ahora no obstante que los vamos a estudiar por PCR, también cuando se detecte uno positivo, vamos a coordinar, como lo solicitó el Secretario de Presidencia, para estudiar el genoma, para ver que no nos entre una variante nueva, y poderlos diagnosticar en tiempo y forma. La salud es un derecho, y el Estado tiene la obligación de brindarla, y este gobierno está realizando eso, estamos dando lo que la gente necesita. No recuerdo. No recuerdo. Gracias por ver el video.